¿Sabías que contar con un sitio web te permite impulsar tu empresa? Para empezar, hay que saber qué es un sitio web. Se trata de una colección de páginas relacionadas que se encuentran en un dominio específico. Es una ventana virtual que te permite mostrar información, productos, servicios y más. Todo en Internet. Entonces, conozcamos las características de una página web y sus beneficios. 1. Funcionalidad. 60% del tráfico en Internet se realiza a través de un dispositivo móvil. Por lo tanto, para que tu sitio web sea exitoso, es esencial que se vea tan bien en una pantalla de computadora como en un smartphone. A un sitio web con esta adaptabilidad entre pantallas se llama responsivo. Y significa que las imágenes, videos, texto se verán bien en cualquier tamaño de pantalla. Velocidad de carga. Un usuario espera hasta 3 segundos para que se cargue un sitio. Si se tarda más, lo más probable es que salga e intente en otra página. Por lo tanto, es vital que tu sitio web abra rápido. Esto se logra con imágenes de poco peso, buena relación imagen-texto y actualizaciones en la plataforma. Seguridad. Para que tu sitio web sea seguro, comienza con contar con un protocolo SSL, además de los plugins necesarios. Y no olvides que también se debe poner a la vista el aviso de privacidad, el uso de cookies y los términos y condiciones de uso del sitio. Contar con una página web puede tener un gran impacto en tu negocio. Actualmente, las personas investigan una empresa o producto antes de hacer su compra. Buscan características, comparan con otras opciones, además de buscar opiniones. Así, priorizar tener una fuerte presencia en línea puede ser decisivo para tener más ventas. Una forma de destacar entre tus competidores es que tu sitio web tenga buen aspecto, comunique claramente y tenga información de calidad sobre tus productos, servicios, ubicaciones, experiencias, etc. Tus posibles clientes pueden encontrarte sin importar la ubicación. Al aparecer en las búsquedas de Google, tu empresa no está limitada al tráfico de una tienda física. Cuando las personas te encuentren en línea y muestren interés en tu producto o servicio, podrán ponerse en contacto contigo de manera sencilla gracias a la información que has publicado. Esto facilita el aumento de tus ventas, ya que les brindas una vía directa para obtener detalles o realizar una compra. Tu sitio web estará disponible las 24 horas del día, por lo que no tienes limitantes de horarios. Ahora ya sabes por qué debes tontar con un sitio web. Entonces, ¿qué esperas para integrarlo a la fórmula de éxito de tu empresa? Si aún no tienes un sitio o quieres remodelarlo, qué mejor que contactar a expertos diseñadores. En WordTest lo hacemos por ti. Si te gustó este tipo de información y te gustaría conocer más del área de marketing o de lo que puedes hacer para impulsar tu pyme, no dudes en suscribirte.